¿Alguna vez te has preguntado cuál es el tiempo perfecto para hornear un pollo en tu horno eléctrico? Así es que si quieres saber de qué se trata, vamos con el video. Se hornea de aproximadamente 1 hora y 20 minutos a 1 hora y 40 minutos. Pero tienes que tomar en cuenta que el tiempo de cocción de un pollo en un horno eléctrico puede variar según el tamaño del pollo y la temperatura del horno. El tiempo de cocción dependerá del tamaño del pollo. Como regla general, calcule aproximadamente 20 minutos por cada 450 gramos de peso de pollo. Por ejemplo, si tienes un pollo de 2.25 kilogramos, cocínalo durante aproximadamente 1 hora y 20 minutos a 1 hora y 40 minutos. Precalienta tu horno eléctrico a una temperatura de 180 grados a 200 grados Celsius o 350-400 grados Fahrenheit. De hecho, ya hice un video donde cocine un pollo y te digo cómo hacerlo paso a paso. Y todo eso te lo digo en este video que está apareciendo para que tú también vayas a verlo. Así que da click ahora mismo y ahí te espero. Hasta la próxima. Adiós